Bueno, vamos a resolver el siguiente problema, nos dicen que en el gráfico mostrado se trata de un trapecio, ya que nos dicen que BC es paralelo con AD. Colocando los datos, dice que AB es 4, AE también mide 4. Calcular la base media del trapecio, recordando, si tenemos un trapecio, entonces este segmento, que une la mitad de este lado y la mitad de este lado, a este segmento X se le llama la base media. Por lo tanto, si esto es A y esto es B, el X siempre es A más B sobre 2. Eso es lo que nos enseñaron en el colegio. Entonces acá lo interesante es calcular cuánto sería esta base y cuánto sería la base AB. Nosotros encontramos los valores y entonces ya sabemos cuánto vale la base media. Vamos a aprovechar lo siguiente, como acá hay 37 grados y acá está un 90 grados, lo que vamos a hacer es prolongar el lado AB y el lado EC hasta que se cortan en este punto, que nos va a llamar un punto P. Entonces, como verán ustedes, si este ángulo es 37 grados, aquí es 90 grados y acá será 53. Como el 53 se lo pone a este lado que mide 4, quiere decir que todo esto debe ser 5. Todo lo de acá debe ser 5. Por lo tanto, esto es 1. Este ángulo, a su vez, es igual con el de acá, porque son ángulos correspondientes. Como acá hay 37 grados, este es 53. Acá también es 53. Entonces, este triángulo acá es un triángulo isósceles y ya sabemos que esto vale 1. Finalmente, en este trapecio, diremos que la mediana, que lo vamos a llamar X, sería 1, o sea, la base menor, más esta base mayor, pero esta base mayor en este triángulo es notable, sabemos pues que esto será 3 y esto será 5, sería la otra base. Sería 1 más 5 sobre 2, X sería 3, que sería la solución al problema.